Ustedes saben que el gobierno, el sector privado y los gremios o algunos gremios han firmado un documento. Un documento como prueba de un compromiso para frenar la inflación. Participaron del encuentro encabezado por las autoridades de la cartera de economía, Funes de Rioja, por la UIA, también por el lado del sindicalismo, Daer, Acuña y Andrés Rodríguez de PCN. Y algunos funcionarios, Culfas, está el propio Guzmán también allí. Bueno, se terminó haciendo un documento, les decía, donde se planteó la necesidad de frenar la inflación. A mí la verdad es que me molesta un poco que a esta altura, a esta altura del partido, se lleguen a acuerdos tan elementales. Entonces, digo, la inflación no es un problema de hoy. La inflación es un problema que ya tiene unos años. Recordemos que Mauricio Macri entregó al país con una inflación muy alta. Y recordemos que ahora especialmente estamos en una situación también muy conflictiva, producto de la guerra que tiene un impacto, va a tener un impacto en este parimento realmente fuerte. Pero quiero decir, no es algo nuevo. Entonces, sentarse hoy a afirmar que todos estamos de acuerdo en que tenemos que frenar la inflación, la verdad es que me parece algo fuera de tiempo. No hay allí o no aparecen, yo no quiero ser agorero ni pesimista, pero no hay allí o no aparecen soluciones o compromisos o decisiones que ayudan que el gobierno pueda tomar una política que goce de algún consenso o de algún acuerdo. Porque a fin de cuentas eso, los compromisos sirven para hacer acuerdos. Pero la verdad que si yo me junto con Tomal, acá con el operador técnico, y digo, Juan, nos juntamos en el bar y firmamos un documento que dice que el sol sale por el este. ¿Estamos de acuerdo? ¿El sol sale por el este? Sí, dale, dale, firmamos. No tiene ningún efecto, el sol va a salir siempre por el este. No importa si Juan, Tomal y yo nos sentamos a firmar un documento. Esto es lo mismo, porque vos te sientes a firmar un documento que dice que vamos a frenar la inflación, la inflación no va a frenar. Porque la verdad es que ya sabemos a esta altura del partido, es el nuevo latiguillo, digamos, la multicausalidad de la inflación, hace que sean muchas las maneras de tratar de paliarla o de atacarla. Pero quizá estos encuentros se iban para atacar no la inflación, sino sus consecuencias. Y bueno, se podría haber definido algo concreto. Bueno, no pasó, no sucedió. Y eso es preocupante porque realmente lo vamos a sentir, se va a sentir el efecto inflacionario en los próximos meses, y eso va ahora a dar el poder adquisitivo del salario, nuevamente. Ya vienen bastante castigados los salarios. Con lo cual declaraciones de buena predisposición son bastante inútiles a los efectos de resolver algo que va a ser acuciante, ya lo es para muchas familias, y va a ser cada vez más en el proceso que viene. Quizá haga falta que más allá de los encuentros y que muestren buena predisposición o buena voluntad, quizá lo que hace falta es que se peleen un poco. Perdón, yo sé que es una palabra, para algunos suena un poco fuerte, pero creo que está faltando pelearse un poco con alguien, porque la multicausalidad de la inflación no impide, o sea, reconocer la multicausalidad de la inflación, algo que ya incluso reconoce el FMI, no impide hacer algo ya rápido y urgente. Un bono, por ejemplo, que es lo que estábamos charlando ayer, ¿no? Así como hay un bono para jubilados, que haya una especie de nuevo IFE o algo, para atravesar esta circunstancia de la guerra, que es a la inflación que ya teníamos, a la inflación que nos dejó Macri, a la inflación que puso a rodar la presión de la guerra, bueno, atacarla, atacar sus consecuencias, ¿no? De una manera más concreta. Un bono, un bono que la gente diga, bueno, no importa. Y por ese bono hay que pelearse. Y hay que pelearse con quien hay que pelearse, porque la verdad es pensar que FUNA de Rioja tiene los mismos intereses que trabajadores que no llegan al fin de mes. Ojo, yo no estoy diciendo que FUNA de Rioja se levante todos los días y diga quiero que los trabajadores lleguen al día 15 y que sufran el resto del mes. No, no sé. No, no me parece que no se trata de eso. Sí sé que FUNA de Rioja, como presidente de la UIA, defiende el oligopolio. Defiende los monopolios. Defiende los sistemas de captura de renta que hacen que los precios, cuando ya están bastante recalentados, se recalienten todavía más. Por lo tanto, ahí el Estado me parece que tiene que operar. Yo decía Navarro, creo que fue el que planteó, cuando entró un grandote, o Nicolán, entonces, entró un grandote y uno chiquito, si se están peleando, no intervenir es tomar partido por alguien. Sí, claro, por el grandote. Bueno, el Estado acá tiene que empujar, me parece a mí, una resolución. Y que FUNA de Rioja se enoje, es el que se tiene que enojar. Porque si no se van a enojar los millones de trabajadores y trabajadoras que ven como cada vez sus salarios sirven para comprar menos cosas. Por lo tanto, se resiente su calidad de vida. No parece ser tan difícil esto, ¿no? Entonces, insisto, desconfío de estos acuerdos donde lo que se firma es que, che, vamos a apoyar la ley de gravedad. Y va a seguir habiendo ley de gravedad. Por más que yo firme un acuerdo, no firme un acuerdo. Las cosas se van a caer al piso, 9,8 metros por segundo, creo que es la velocidad, del mismo modo. No entiendo para qué sirve esto. Es más, tengo muchas ganas de darle la razón a aquellos que dicen, bueno, cuando hacen estas cosas venden humo. O esto es vender humo. Quiero creer que no, pero la verdad me empujan a creer que venden humo. Y me parece que la situación no está como para que eso sea así. Mire, como dijo el otro día el ministro Moroni y acertó en esto, digamos, en el promedio, vamos de vuelta, en el promedio, los salarios de gremios con convenio, con convenio colectivo de trabajo, en base al instituto paritario, le ganaron unos puntitos a la inflación. Moroni dijo cuatro puntos, yo creo que es mucho menos, yo creo que es dos. Pero no importa, dos, tres, cuatro. Le ganaron o estuvieron por encima de la inflación. Ahora, ¿ustedes saben lo que pasó con los trabajadores informales? Es decir, los trabajadores que no están bajo convenio. ¿Ustedes saben si realmente les ganó a la inflación o no les ganaron a la inflación sus salarios? Bueno, yo se los digo, porque tengo acá lo que dice el IPC oficial. Quedaron muy relegados los trabajadores informales que son el 40, 40 y pico por ciento de la fuerza laboral en la Argentina. Escuchen bien, 40, 40 y pico por ciento. 34,4 por ciento contra una inflación de 50,7. 34,4 por ciento anual contra una inflación de 50,7. Con lo cual, pareciera que perdieron alrededor de, yo diría casi, 16 puntos. Es mucho, ¿no? Es mucho. Esta es la realidad que existe y por la cual puede haber una protesta de las características que hay en la 9 de julio y sin calificar a quienes la conducen. Y la protesta en sí, que no es una protesta simplemente de planeros, como le gusta decir a la derecha, lo que muestra es que están dadas las condiciones estructurales, materiales, para que eso ocurra. Después discutimos en general la dirigencia, el método. Hay mucha gente que realmente vive el trastorno de querer venir y ir del sur para el norte, del norte para el sur, tienen que atravesar por calles que no están acondicionadas y no pueden hacerlo para el 9 de julio. Uno entiende todos esos trastornos. También entiende que hay mucha gente cuyo principal trastorno no es el tránsito, sino cómo hacer para que pase algo no por una avenida sino por la panza. Y vuelvo a decirlo, un país que tiene o produce alimentos como para alimentar a 12 veces su población que esté en esta situación nos debería avergonzar. Algunos más que otros. Algunos más que otros. Yo fundé de Rioja ir a firmar humo como fue a firmar, la verdad que debería darle vergüenza. Debería darle vergüenza. Porque cuando ustedes están aumentando los alimentos hay pibes a los que después les duele la panza. Entonces mucho documento, mucho compromiso, todos queremos lo mismo. Es mentira que todos queremos lo mismo. Yo sé que es un lugar común decirlo y que a veces es como para empujar la discusión. Todos queremos lo mismo. Sí, ya, los dos equipos queremos ganar pero los goles se hacen en arco distinto. Entonces no todos queremos lo mismo. Y ahí es donde me parece que el Estado tiene que aparecer con mayor firmeza. Con mayor firmeza. Porque si no la gente se los va a reprochar. Y la situación es crítica. Me parece que estamos acá para decirlo. Ustedes saben, digamos, nosotros tenemos una postura que no es a ver, donde hay un escape de gas no es que vamos con una antorcha. tratamos de iluminar las situaciones, de escuchar, de argumentar. No estoy descubriendo nada nuevo. Lo que sí, me parece que los tiempos se acortan. No podemos dejar que esto pase a ser crónico. No podemos dejar que a la inflación se le ataque con compromisos obvios. con firmas de papeles que los hechos se traducen en la nada misma. Algo tiene que cambiar. Hay un método que ya no sirve, es evidente. Y además tenemos una situación extraña, curiosa, inédita, que es la guerra y su impacto sobre los alimentos. Con lo cual hay que dejarse de hablar tanto, de producir documentos y lo que hay que producir me parece a mí son soluciones. El resto, el resto es vender humo y encima caro.